Inglés, ¿qué pasa? Sí, hablo inglés, ¿qué pasa? Saeed, cuando te hablo en inglés, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Explíquenlo, explíquenlo. Ellos me ríen porque hablo en inglés. Explíquenlo, explíquenlo. ¡Hala, hala! ¡Explicáselo! Sí, tu inglés es muy bueno. ¡Toma! ¡Toma! ¡Hijos de puta! ¡Tu inglés es muy bueno para vosotros! ¡Léedle! 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 ¡Hijos de puta! ¡Hala, payasos! ¡La boca! ¡Vuestros muertos ya! ¡Léedle! Bueno, si te deja... Yo qué sé. ¿Vosotros sabréis? ¡Hola! The monster is close to the warehouse. Over here. Yep. He's in the... Yep, he's coming to me. Where are you? Take yourselves. Otra. Otra, otra. Me lo llevo para acá. Está bien. ¡Eh, cuidado! ¡Ah! ¡Wow! Son tres armas esto, eh. Son tres armas esto. Tres pu... Ok, I'm coming to you. Vamos a ver. Vamos a ver. Tres putas armas. Nah. Nah. Estamos bien. Voy a hacer esto sin curarme. Hostia. ¡Wow! 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 Vale. Eh... Está debajo la de fuego. Me tengo que hacer un lanzallamas, es verdad. Me tengo que hacer un puto lanzallamas. Me he puesto, chero. Ah, he escuchado. ¿Qué va? Que no venga, que no venga, que no venga. Que no venga. Estamos bien. I'm going to create a flint thrower over here. Try and run around the side stairs. Sefi's English is good. Not bad second opinion. Not bad second option. Ah, que habéis puesto no y no. Ah, qué graciosos sois. Qué graciosos son. Vosotros sabéis que luego os encuentro en partida y os escucho hablar, ¿no? ¿Eh? Lo sabéis, ¿no? Que luego intentéis hablar en inglés y se os oye, ¿no? Lo sabéis, eso, ¿no? Bueno, yo lo dejo ahí. Bueno, que luego vais de listos. Sefi, dime, Dani, hijo mío. Muy hermoso. Ni cacahuete. No sé. No se me entiende ni en español. Me puedo reír de ti todo lo que quiera. Me la suda. Soy Manolo. Si me suda la polla, si no me entiende. No me entiende de español. No tiene de español, ¿eh? Eso para inglés, ¿eh? Va a dar de ofo el niño. Va a dar de ofo. Madre mía. Ok. Hoy estamos de speedruns, ¿eh? I'm going to try and make a flamethrower just for a challenge. Ok. ¡Qué pena! No se lo da. Stunner. ¡Buen son! ¡Buen son! ¡Ay, mierda! Que está aquí este. ¡Ay! Vale, igual viene aquí, ¿eh? Ya tiene una pistola. Voy a hacerme otra. Porque mira. Pero ya tenemos una pipa. Ya estamos bien. Un helicóptero. ¿Qué pollas? Helicóptero. Helicóptero. Para mí que no va nuevo no es esta gente. No, no. Ahora mismo no... Lo que nos estamos encontrando no son nuevos de ningún lado. Ahí sí. I'm going down, I guess. Me voy para el otro lado. No, por ahí. No, por ahí. ¡Uh! El rangazo de eso, ¿eh? Eso no se puede esquivar, tío. Eso yo no sé cómo esquivarlo. El rango de eso es una fumada. Creo que el rango de esa cosa tiene que bajar un poquito. Tampoco muchísimo, ¿sabes? Un poquito. Para que si tú consigues saltar para el otro lado puedas esquivarlo. Un poquito, aunque sea. Porque si no, no tiene counter. Si no, no hay counter ninguno a la hora de correr. Esto va a ser GG ya, ¿eh? O sea, yo... Si lo hacen bien es GG. Tienen un arma de stun, dos armas eléctricas. Ah, he's still here. Nooooo! Oh, that's pretty bad on my part. No worry, no worry, no worry. He's running away. Oh, oh, almost. Ah, just out of charge. We need more weapons. Ah, well. Okay, yeah. Weapons are not going to be shocked. Okay. Out of modem. Out of. El Wennie este no tiene que gastar las balas. Tiene que guardárselas. Va para allá. Me voy a volver, ¿eh? Uh, papelera. He's here. I'm dead. Oh, thank you. Teníamos dos armas eléctricas y otra más para estunear. Ya no queda nada. Hostias. Hostias. Ahora. Uf. Cuesta arriba ahora mismo esto, ¿eh? Un poco cuesta arriba. Voy a irme a la otra punta. Voy a curarme en la otra punta. O me pillo esto. corre 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 ay mi madre a ver no for a pick up on the power station ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tampoco mucho, tampoco me quiero ir 12 años, pero ese área no puede pillarte, es imposible. Vale, tenemos dos armas, nice. Necesitamos curarnos, pillar otras dos armas cualquiera, y seguir intentando ir a por las armas de electricidad. Cualquiera, la verdad. Lo mejor ahora es un paraguas, creo yo. Está tenso esto, eh. Está tenso. Sigue estando el libro por ahí, ojo, eh. El libro sigue por ahí. Vale. ¿Vale? ¿Vale? He's coming to me, I guess. Yep. Yep, he's here. Ah, he's underground. Yep. Going back to warehouse, I think. Ok. I'm gonna try to fight this rift. Ok. 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 Voy a intentarlo, eh. No sé. Nice. Ok, nice. Ok, coming. Ok. Where is him? Ok. Ok, ok, ok. I need one more charge for my umbrella. No worries, no worries. Vale. Tenemos... Arma de fuego. Se está haciendo otra arma de rayo. Ha creado el paraguas. Lo hemos hecho muy bien, eh. Mmm... Pong. Ok, coming. Over here. Me ha escuchado, eh. ¿Estáis coming to me? I guess. Ok. Está por ahí. Ha bajado. Ok. Uh... Coming for pickup. I want to rush to be... I want to rush to be... Unless... I'm jumping. I can try to rush him. Corre, 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 corre! There you go! GG's! Nah. Impresionante. Nah. Maravilloso. Maravilloso. Nah. Impresionante. Qué bonito, coño. Qué bonito. Qué maravilla. Videojugabilística. Qué bonito eso. Coño. La puta madre. Damn. GG's, macho. GG's. 9400 puntos ahí de puro jugueteo, eh. Ha jugado bien el monstruo. Los primeros Stigman, no. Pero cómo ha jugado el último, tío. Cómo ha jugado el último, el cabrón. Vamos a ver. Casi nos hunde, eh. Casi. GG's. No. Оn. No.